Una moderna industria concebida para el beneficio y secado del maíz y el frijol comenzó su puesta en marcha con carga en la provincia de Granma. Esto ahora mismo está en fase de prueba, cogiendo algunos detalles que susciten después del montaje, que hay botadero, que hay cositas, que hay cositas, eso ya casi está resuelto. Ya nos entraron 62,4 toneladas que vienen de la guanfarre. Perteneciente a la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa, la planta fue construida a un costo de alrededor de 5 millones de pesos y tiene capacidad para beneficiar 60 toneladas de granos en dos turnos de trabajo de 16 horas. Dotada con un sistema de almacenaje de silos, la nueva tecnología permite el secado en hornos con petróleo, leña o cascarilla de arroz, esta última variante la ha escogido ante la crisis de combustible. La planta, a donde tributarán más de un centenar de bases productivas, limpia de impurezas, pule y brilla los granos, especialmente el frijol, que llegará a la canasta básica con mayor calidad. El frijol llegaría con una calidad óptima para la población. Esta planta también tiene el objetivo de la producción, el destino de esa producción, a mincín o la empa, en el caso del frijol. En el caso del maíz, que es lo que nos ocupa en estos momentos, es para agrupor, es decir, la empresa porcina para la alimentación de los cerdos. Anteriormente, los productores secaban los granos de forma rústica. Tirado en lona, en esplanada, en carretera. En el país se instalan otras plantas de este tipo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.